Calcula el radio de la circunferencia inscrita en un hexágono regular de lado 8. Hexágono. ¿Qué significa inscrito? Que está dentro. A ver cómo me sale. A ver. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? La apotema del hexágono. ¿Lo ves o no? ¿Cómo puedo calcular la apotema? Pues como es un hexágono, cada uno de estos mide 60 grados. Estos son triángulos equiláteros. Si me quedo con la mitad de uno, sé que esto mide 8. Y que esto mide 4. Mide la mitad, justo. Y ya puedo sacar la apotema por Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. A de apotema. 16 pasa restando y queda 64 menos 16 que es 48. Y queda que A es la raíz de 48. Y ahora dice... ¿Qué pregunta? El radio. Pues ya está. ¿La raíz de 8 es incómoda? No. Yo prefiero poner 4 raíz de 3. Es mucho más elegante. Ya aprenderás cuando seas mayor. ¡Vad la mitad! Ya prueba. ¡Vad la mitad, mira!